El trabajo que ha hecho José Ramón Blasco Graterol, mejor conocido como El Guameño, Oigamos la Voz del Pueblo, un trabajo de un dirigente de la clase obrera, de los trabajadores que yo conozco también de muchos años de lucha. También tenemos de la Biblioteca Ayacucho, narraciones puertorriqueñas, nuestra amada Puerto Rico, siempre saludo. A Puerto Rico Libre, querida Puerto Rico. Entre la compilación que hizo Antonio Trujillo, el libro Colonistas Comunales, que está disponible en las librerías del Sur, en el Techo de la Ballena, y en todas las librerías donde venden los libros de Fundarte, se incluye el trabajo hecho por Pedro Delgado. Y está la reseña, el testimonio de Juan Mijares, que nació el 29 de marzo de 1913, en San Diego de los Altos, ya le puse más años, en San Diego de los Altos, Estado Miranda. 103 años, saludable, buen mozo, lector. ¿Cuál es el secreto? Le decía Miguel Guevara. El secreto es mucho trabajo, desde niño de los 7 años que empecé a trabajar, por falta de padre, hasta nuestros días, pues, se puede decir que hasta nuestros días, porque muchas veces trabajo, aunque no por un interés comercial, sino por un interés social. ¿Tiene 13 hijos? ¿Tuvo 15? Mi mujer tuvo 15 hijos, pero me quedan 13 porque dos murieron, ya mayores de 72 años y uno de 64. ¿Su hijo mayor tiene cuántos años? El mayor tiene 79 años, que cumplió el 11 de este mes. ¡Pero qué maravilla! Miguel, ¿sabes que él dice que él no tuvo escuela, pero sí tuvo escuela, que son las lecturas, ¿verdad? He leído bastante bueno. Muchas veces uno no recuerda la lectura, pero siempre me gusta leer todo. Todo el libro que llegue a mi mano, trato de leerlo y comprenderlo a la medida de mis posibilidades. Claro. Mire, sabe que la gente de Editorial Baden nos regaló unos libros que usted seguramente va a venir a la presentación aquí en la feria y que después se consiguen también en librería. Y nosotros queremos obsequiarle a usted la controversia entre Bolívar e Irvine, el nacimiento de Venezuela como actor internacional. Se lo obsequiamos. Y a su amiga que lo trajo le vamos a regalar este libro de Isabel Rauber, Refundar la Política. Y después se los presta, los intercambian, ¿verdad? Miguel, tú has trabajado... Miguel está en Monte Ávila como cargo formal, pero Miguel es un creador de collage literarios y de collage artístico. Y ahora tienes la oportunidad de tenerlos expuestos en iArtes hasta enero, febrero del año 2019. Entonces yo quería que tú invitaras. Nosotros estamos mostrando ahora fotos de esa inauguración, pero queríamos que le dijera a la gente que no ha visto tu trabajo de collage, ¿qué van a encontrar en iArtes? Bueno, se van a encontrar con la caja hipertextual, que es un dispositivo que reúne un tarot, en primera instancia, un tarot, mi versión, digamos, de tarot a partir del collage, y cerca de 300 piezas que están distribuidas en toda la caja, ¿no? Es decir, esos 22 arcanos están apoyados del resto de las piezas porque es como un hipertexto, ¿no? Cada uno son como un tejido, me gusta llamarlo así. Básicamente lo que quiero es como resucitar imágenes muertas, o sea, la globalización, las redes sociales, los medios en general han inundado a las civilizaciones de imágenes muertas. Entonces lo que quiero es tratar es de revivir esas imágenes, precisamente el collage como herramienta. Sin embargo, a mí me gusta insistir que yo solo que soy es un escritor y que esto es una expresión apoyado de la poderosa o del poderoso discurso de las imágenes. Bueno, imágenes que nosotros nos robamos de la foto de Jordana García, porque estábamos viendo en las redes y nos enteramos que había esa exposición y la compartimos con la librería mediática. También quería regalarle a nuestro invitado hoy la revista Tricolor. Yo la he leído. Usted la ha leído, entonces también queremos regalarle una revista Tricolor. Una muy vieja en mi casa. Sí, bueno, pues esta es una de las más nuevas. Y usted me decía, a ver, tú dices que tú vives la hora. Claro, por supuesto. Tú vives la hora. Sí, por supuesto, claro que sí. Yo pienso que yo tengo el plan de vivir 120 años, porque yo quiero ser como usted, andar sola por la calle, haciendo lo que quiero, libre, enamorada. Usted es una persona enamorada también. Toda la vida he estado enamorado. Y me he sentido muy complacido hoy en día con la gente que me quiere, me aplaudo y me aprecia. Estoy muy agradecido de la humanidad, de todos los que me quieren, de toda la gente que vive en mi barrio, que me han hecho homenaje también en mi barrio. Mire, Isidoro estaba de lo más contento porque Isidoro dio una charla en la Filbén sobre el oficio del librero. Y él estaba tan emocionado que le pidió el teléfono y dijo, María Elcira, tienes que llevarlo al programa. Isidoro también lo quiere y yo también lo quiero a usted. Lo importante es el trabajo físico del cuerpo, ¿verdad? Sí, bueno, yo he trabajado mucho, pero también he hecho cultura física. Y tuve un tiempo que trabajé, no trabajé cobrando dinero, sino por gusto, por amor al deporte, a la cultura. Estuve dando clases de cultura física en el circo metropolitano de Caracas, que está cerca de la Plaza Miranda. Pero es excelente. Fíjense cómo los libros son la mejor universidad. Usted, ayer en Venezuela es muy fácil estudiar, es muy fácil ir a una universidad, es gratuito. Hay más de 40 opciones para estudiar gratuitamente, pero los libros son una universidad permanente. Y uno se le olvida el trabajo físico del cuerpo. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres perezoso para hacer ejercicio? No, yo hago yoga todos los días en la mañana, sí. ¿Y te hace bien? Sí, sí, me hace muy bien, por supuesto. Yo no, yo soy muy sinvergüenza. Yo lo reconozco, yo nado, yo hago ejercicio, pero poquito. ¿Comer bien también? Comer bien, comer sano, no comer tanta carne, porque las carnes no son muy buenas. En cambio, las frutas y las legumbres, todo lo que es de la naturaleza, a uno le da vida y salud y bienestar. Hay que comer muchas cosas naturales y alimentarse con todo que es natural, porque la carne, usted se come un pedacito de carne que está vieja y le hace daño, y se puede hasta morir de eso. Su historia es ejemplar, lo admiramos y lo queremos. Y tu trabajo también, que seguimos desde hace muchos años, también en ejemplar. Entonces, para terminar, yo quisiera preguntarte, vuelve a ser ahora el director de Monte Ávila. Te ha caído una tremenda responsabilidad. Estamos frente a Ana Enriqueta Terán, que es la homenajeada de la feria, que también casi centenaria nos dejó, pero estuvo como usted perfecta hasta el fin de sus días, trabajando feliz y amada. Es un compromiso con todo un legado, sobre todo con los autores y las autoras que ya han sido publicados por nuestra editorial, que básicamente lo que queremos ahorita hacer, o lo que significa para mí eso en este momento, es cómo podemos reeditar esas grandes obras. Venezuela tiene muy poca cultura de la reedición, y la gente siempre, por ejemplo, viene para acá y pregunta por libros o clásicos de la literatura nuestra. Y bueno, la manera en que pueden estar esos clásicos es a partir de la reedición, como un ejercicio sano para nuestras editoriales, sano para nuestros autores y para que se mantenga con vida la literatura nuestra. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 31 años. Ajá. Un joven de 31, un joven de 103 y una joven de 56. Se despiden de ustedes por un momento y ya venimos con más de La Librería Mediática. ¡Suscríbete al canal!